En este país, como en Francia, tenemos una gran cultura gastronómica. Quizá tenemos la gastronomía mejor del mundo. Y eso nos hace creernos muchas veces que estamos muy bien nutridos, que estamos muy bien cuidados, que nuestra salud es estupenda y que estamos en el tope del bienestar. Pero no es cierto. Una cosa es la gastronomía, el placer del gusto, disfrutar de la vida y a veces es algo muy distinto el estar bien nutrido y tener una salud corporal fuerte. Mi experiencia comenzó con la vitamina C. Porque desde muy joven empecé a tomar vitamina C por una serie de circunstancias y de carencias y me fue muy bien. Notaba energía, me sentí mucho mejor y a partir de ese momento me empecé mucho a interesar por este tipo de nutrientes, de minerales, de aminoácidos, etc. Y luego además estuve viajando mucho a los Estados Unidos y ahí pude comprobar que no era un bicho raro, como me sentía a lo mejor aquí en España. Y que allí era lo habitual, que las personas tomaran este tipo de complementos alimenticios, de nutrientes, pues igual que aquí nos tomamos un café. Eso me enriqueció en cierta medida y además me hizo sentirme fuerte de cara a la transmisión de mis ideas. Y es la semilla que desde mi punto de vista o para mí supuso luego posteriormente el desarrollo de bioenergía humana en España. Un día estábamos Íñigo, Virgilio y yo sentados en el salón de nuestra casa hablando de esto y un poco en plan medio en serio o medio en broma decidimos crear una empresa multinivel y desarrollar un producto que tuviera una formulación con una serie de alimentos o de frutas que ya habíamos oído que tenían propiedades fantásticas. Ninguno de los tres teníamos una experiencia en el mundo ni de la bioquímica ni de la medicina. Yo soy periodista, Íñigo soy abogado, Virgilio soy experto en informática. Entonces decidimos embarcarnos en la búsqueda de un técnico, de alguien que fuera alguien puntero en el sector de la nutrición y de la bioquímica para desarrollar nuestro primer producto y así empezó un casting. Empezamos a recibir referencias de una persona que ahora está jubilada que se llama Javier Alcala que fue realmente uno de los pioneros en todo lo que es homeopatía en España. De hecho fue el que abrió el laboratorio Gil en España. Y este hombre estaba en Granada y le llamamos y nos plantamos ahí los tres con nuestra idea. Uno más de los que veíamos y nos encantó. Realmente este hombre tenía una empresa que se llama Berbiotec y más demás sí que trabajaba conjuntamente con la Universidad de Granada y bueno pues llegamos con nuestra idea los tres pispiretos a plantear. Podemos hacer esto, realmente la Garcinia Mangostana, el Lysium Barbarum nos pueden ayudar a hacer un suplemento interesante y él dijo bueno lo primero que tenemos que hacer antes de lanzarnos a la piscina es coger los extractos de estos dos frutos, llevarlos al departamento de Bromadología, que es como se llama, de la Universidad de Granada y analizar las propiedades y los principios activos que tienen estos frutos para ver si nos estamos embarcando en algo que es real o que no lo es tanto. Los analizaron y éxito. Tuvimos realmente un feedback, una respuesta por parte de la Universidad de Granada diciendo que los principios activos y las propiedades que decían que tenían estos productos, estos frutos, estos extractos, realmente eran óptimos. De hecho se hizo un trabajo que más adelante se publicó en Europa desde la Universidad de Granada sobre la Garcinia Mangostana y sus propiedades. Y de ahí surgió la primera fórmula de lo que hoy conocemos todos como Manberry. Nuestra ilusión con bioenergía humana es ofrecer a las personas calidad de vida y por calidad de vida entiendo varias cosas. Primero la posibilidad de integrar en tu vida la vida profesional y personal y tener una libertad financiera porque al final el dinero es una energía con la que alcanzar muchos sueños. Por otro lado ofrecer salud. Un cuerpo o el cuerpo que tenemos hay que cuidarlo. Si tenemos el cuerpo enfermo es imposible ser felices. La única manera de alcanzar una vida dichosa y una vida plena es con un cuerpo sano, con un cuerpo con energía y con un cuerpo bello. Y por belleza no entiendo los cánones estéticos de las grandes revistas femeninas. Por belleza entiendo equilibrio. Entiendo una sonrisa, entiendo una mirada con luz. Eso es lo que yo entiendo por salud y por energía. Las personas de mi generación nacimos y fuimos educados con la idea de que lo importante era tener un trabajo en una gran empresa y que con ello estarías protegido y tu vida sería maravillosa. La realidad nos está demostrando que con la globalización, con internet y con el cambio de mentalidad que se está produciendo en todo el mundo nuestros ciudadanos, la gente quiere cambiar y está cambiando ese paradigma. La gente no quiere vivir para trabajar, no quiere depender de la gran empresa. La gente lo que quiere es que su trabajo se adapte a su vida. Que su vida sea una autorrealización, que su vida sea satisfactoria, que puedan disfrutar de su familia, de sus bienes, de su tiempo, tener libertad y que el trabajo sea lo que les permite hacer eso. Bueno, pues este objetivo es precisamente lo que se logra con el multinivel. El multinivel para mí es la forma ideal para este negocio porque en primer lugar nuestros productos son especiales, son productos de vanguardia, son productos punteros con ingredientes muchas veces desconocidos y con habilidades y funciones que no se aprenden simplemente entrando en un supermercado. Bioenergía Humana ofrece la posibilidad a cualquier persona que tenga ilusión e iniciativa de crear su propio negocio en todo el mundo de la salud y de la belleza. ¿Cómo hacemos esto? Pues desde aquí apoyamos a través de una formación, a través de todo un entorno administrativo y con una gama de productos que está muy por encima de la media, muy por encima del mercado y que ha probado además su eficacia durante los últimos cinco años. Mira, yo conozco el negocio multinivel desde hace ya más de 20 años. Desde que conozco este tipo de trabajo, ¿vale? Esta industria me ha apasionado, me ha absorbido. Pero básicamente porque desde el primer momento lo que ha provocado en mí es la necesidad de desarrollarme, de crecer personalmente y en el mundo de los negocios. Hoy en día mucha gente habla de emprendimiento, de emprender y esto realmente sí es una forma de emprender. Esto es un autoempleo emprendedor, ya que es uno mismo el que tiene la capacidad de desarrollar ese negocio. Realmente la industria del multinivel y específicamente bioenergía humana te lo puede dar, te lo da. Ahora bien, es importante entender que esto no significa que todo vaya a ser un camino de rosas. Mucha gente tiene el malentendido de que por entrar en la industria del multinivel o un negocio de network marketing como es este, pues ya las cosas le vienen solas. No. Primero que nada hay que saber que te tienes que preparar, que te tienes que formar, ¿vale? Tienes que adquirir ciertas habilidades, ciertos conocimientos. Eso no quiere decir que esté hecho para unos pocos. Esto lo puede desarrollar cualquiera. Ahora bien, dentro de todo el abanico de empresas que existen actualmente hay que cuidarse mucho de poder estar en el lugar adecuado. Para mí se cumplen varios factores. Primero, BHU es una empresa española. Estamos acostumbrados a que cuando las empresas llegan a España, pues ya han pasado por 60 países. Esta es una empresa que nace aquí con la intención de estar en más de 60 países. Formar parte de este proyecto desde el principio es algo que me apasiona. Y por otro lado, el equipo humano que hay en la empresa es increíble. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.